... Integrantes del Partido Cardenista dieron a conocer la mañana de este martes que un grupo de vendedores ambulantes de Izhuatlancillo no están de acuerdo con el mercado de artesanías, ya que a su decir, los discriminan porque no los dejan vender en las calles. Que debido a la situación que están viviendo la gente de Izhuatlancillo, hoy anunciamos a la ciudad de Orizaba y al mismo tiempo invitamos a comerciantes y a todo el que vea bien esta situación que vamos a realizar, vamos a realizar una marcha el próximo jueves en la ciudad de Orizaba para pedir al gobierno del estado y al gobierno municipal que esta política discriminatoria contra nuestros hermanos originarios de Izhuatlancillo, los cuales son pueblos originarios, raíz náhuatl, con dialecto náhuatl, los cuales son la gente que ha sido marginada de la ciudad en cuanto al trabajo. Vamos a defender ese derecho, el derecho de trabajar. Vamos a caminar por las calles de Orizaba con los 320 comerciantes que se han acercado al partido y han pedido el apoyo, los cuales tenemos copia de credencial del elector para que se identifiquen como miembros cardenistas, comerciantes, que lo único que pretenden es pedir un espacio para poder trabajar y dar de comer a sus familias. Entonces, meterlos en un lugar para vender es disminuir su venta en primer lugar. En segundo lugar, la gente, si vende, podría pagar el espacio, pero si no logra vender, ¿cómo va a poder pagar ese espacio? Y aparte, tener recurso para mantener a su familia. Al mercado nada más van a meter 40 de Izhuatlancillo. Entonces, ¿el resto qué va a hacer para comer? ¿Dónde va a poder buscar el alimento para su familia? Tendrían que emigrar a Córdoba, a Mendoza, a México. ¿Eso es el mercado, no? Sí, pero aquí el problema es que le pedimos al alcalde de Orizaba reconsiderar la política discriminatoria que se está llevando a cabo. Además, la gente de Izhuatlancillo ha sido discriminada en tres aspectos. Primero, por ser mujeres. Segunda, por ser pobres. Y tercera, por ser indígenas. Y eso para nosotros no es correcto. Debido a esta situación, realizarán una marcha el próximo jueves 19 a las 11 y media de la mañana, la cual partirá del Parque Castillo y recorrerá varias calles de la ciudad de Orizaba, por lo que piden a la autoridad respeten su derecho de manifestación. 11, 11 y media de la mañana estamos saliendo del Parque Castillo, que es lo que vemos más adecuado. Le pedimos a la autoridad que respeten nuestro derecho de manifestación. Va a ser pacífico, no va a ser como otras manifestaciones violentas. El diálogo que queremos es llegar a acuerdos con el alcalde a través de nuestro líder, el cual va a estar presente aquí, con otros candidatos a diputados de la zona centro del Estado, donde pediremos que reconsideren a esta gente para que pueda trabajar, haciendo la política que sea más conveniente para que ellos puedan sostener a sus familias. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.